Mujer, chilena, mamá, creo que es lo primordial, pero sobre todo en estas nuevas generaciones, los viejos de estas nuevas generaciones, o sea, yo que ya tengo casi 50 años, creo que tratando de evolucionar lo mejor que uno puede, de convertirse en un ser humano diferente, mejor en un ser humano inteligente emocionalmente, para poder criar y crear mejores seres humanos. Creo que eso sería el leitmotiv de los que ya estamos casi en los 50, la mitad del camino. Eso creo que me representa lo que mejor me representa en lo que estoy en este minuto.